El Edil Juan Serván se ha reunido con la Diputada Provincial de Medio Ambiente Maribel Peinado. Entre otros temas, ambos responsables trataron sobre la aplicación en San Roque del Plan de Arbolado Urbano, la apuesta por la concienciación sobre el cuidado de las zonas de playa, el fomento del espíritu de la compra pública sostenible por parte de la Administración local y las actuaciones en el municipio del Plan de Embellecimiento Urbano de la Diputación de Cádiz. Juan Serván mostró su satisfacción por el contenido de la reunión, que le ha servido para conocer a fondo la línea de actuación de la Diputación de Cádiz en el área de Medio Ambiente, una responsabilidad que acabó de asumir en el Ayuntamiento. Espera que ambas Administraciones sigan cooperando para contribuir a mejorar la calidad de vida de los sanroqueños y dejar el legado medioambiental que se merecen las generaciones futuras. Por su parte, Maribel Peinado dijo que seguirán trabajando por hacer avanzar la provincia en temas medioambientales, energéticos y, sobre todo, la concienciación de la ciudadanía, y en esos objetivos es necesario evitar caminar de la mano con todos los gobiernos municipales. Reconoció que sanroque tiene un potencial enorme en cuanto a sus valores medioambientales y se mostró segura de que con la colaboración de ambas instituciones van a conseguir sacarle el mayor provecho posible.